La verdad que tuvimos datos históricos, es la primera vacación de Semana Santa, que tenemos una Semana Santa tan segura. Quiero agradecer a todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele, porque de verdad, con nota 10 todos, tanto seguridad, salud, obviamente también todas las instituciones de protección civil que estuvieron muy atentos también a todos, el tema del tráfico, por ejemplo, yo vi que estuvo aquí precisamente nuestro querido ministro de Obras Públicas, a la cual le agradezco muchísimo. También, obviamente, el viceministerio de Transporte, Gobernación, Protección Civil, Seguridad, sobre todo, eso es lo que más nos han dicho precisamente todos los turistas, tanto nacionales como internacionales. Según nuestras estadísticas, recibimos alrededor de 102 mil visitantes internacionales, siendo precisamente el primer lugar Guatemala. Obviamente, nuestros vecinos de la región son los que más nos están visitando. Decirte que este año ya nos recuperamos y crecimos en cuanto a nuestros hermanos guatemaltecos y hondureños, y obviamente también es uno de los mercados más importantes que estamos teniendo, es Estados Unidos. Es interesante y precisamente que bueno que está con nosotros nuestros amigos de Iberia, que también hemos crecido muchísimo en otros países y sobre todo aquellos que vienen de Europa. Es precisamente por eso es que estamos hoy ya consolidando, esto nos lo debíamos con Iberia, esta firma de convenio y la idea es ver cómo fortalecemos más este tipo de relaciones que tenemos con las líneas aéreas y obviamente conseguir más mercados, porque nos está visitando gente de Europa, de Sudamérica y de otros mercados, que precisamente Iberia es un socio estratégico y sabemos que también ellos pertenecen a un grupo en donde no solo está Iberia, ya nos va a contar obviamente Roberto, en donde también queremos conectar con otras aerolíneas. El Salvador está de moda, el Salvador está haciendo un destino emergente, qué bueno que Roberto es salvadoreño y me imagino que él nos va a ir contando cómo ha visto también el cambio de imagen que ha tenido. Hemos tenido un crecimiento del 54% en cuanto a turismo internacional versus 2022 y versus 2019, 24% por aquello que dicen, bueno pero estábamos mejor previo pandemia, pues no, estamos mejor post pandemia y todo el tema que también que tenemos de contexto de crisis económica, El Salvador está creciendo, está habiendo números por ejemplo con República Dominicana y casi estamos en el mismo constante crecimiento que está teniendo República Dominicana, así que eso es muy bueno, así que obviamente por eso líneas aéreas como Iberia y como otras están poniendo el ojo precisamente en El Salvador, porque saben que somos Home Hub y que podemos nosotros también darles oportunidad de conectarnos no solo con El Salvador, sino que con la región centroamericana. Básicamente con El Salvador teníamos ese tema pendiente desde hace un tiempo y teníamos pendiente la ratificación de este acuerdo, porque para nosotros El Salvador es estratégico, es estratégico El Salvador, es estratégico la región Centroamérica y es estratégico para nosotros Latinoamérica. Entonces, a mí siempre me gusta decir que por ejemplo Iberia es una aerolínea de bandera española, pero por nuestras venas corre América Latina, llevamos 75, este año cumplimos 77 años de volar en América Latina, tenemos 95 años de existencia, entonces 90% de nuestra vida ha sido volando América Latina y hoy más que nunca en ese año, si América Latina era y El Salvador era nuestra estrategia, ese año queremos consolidarlo y queremos mejorarlo. Entonces, El Salvador forma parte de esto, ese acuerdo que firmamos ahora por la tarde y que lo vamos a ratificar, es un avance en seguir poniendo El Salvador y ese pulgarcito de América en Europa, en Europa, en España, en Reino Unido, en Francia, en Italia, no solo en España, porque muchas veces piensan que Iberia vuela a Madrid y no, nosotros volamos a Madrid y a 100 destinos en Europa. Entonces, queremos posicionar a El Salvador en estos destinos y traer más gente. Y algún dato importante, me dice, señor Ministro, que nosotros en El Salvador tenemos presencia o hemos venido operando ininterrumpidamente de forma directa del 2010, entonces tenemos 13 años de tener un vuelo directo con origen en El Salvador, pero tenemos más de 50 años de conectar El Salvador y Centroamérica con Europa. Entonces, nuestra historia viene no reciente, 2010, y no reciente de un par de años atrás, viene de mucho tiempo atrás y nosotros queremos seguir apostando, queremos seguir creciendo, consolidando las operaciones, apostando por El Salvador, por la región, por los turistas. Y nosotros en Costa Rica tenemos 7 vuelos semanales, en Panamá andamos entre 6 y 7, más o menos. Entonces, desde El Salvador tenemos 7, desde Venezuela tenemos 3, y nosotros, solo para que se hagan una idea, nosotros en El Salvador tenemos igual frecuencias que un Santiago de Chile, que un Quito, que un Santo Domingo. Entonces, apostamos por mercados para que vean la comparación y la importancia de El Salvador. Entonces, estamos ahí y después de pandemia nosotros hemos venido creciendo, consolidando, y la idea es esta. Solo para un tema importante, que en los primeros tres meses del 2021 nosotros hemos transportado, ingresado a El Salvador, más o menos, más del 40% de pasajeros versus el 19. Entonces, eso indica que el mercado es atractivo, la gente quiere venir a El Salvador, quiere conocer a El Salvador, y prueba de ello es las oportunidades que estamos capitalizando con la señora ministra y el acuerdo que vamos a ratificar y firmar, que nos va a permitir llegar de una mejor... Si antes ya lo hacíamos como Iberia, ahora lo vamos a hacer mucho mejor, junto con el apoyo del Ministerio de Turismo acá en El Salvador. Y algo que a nosotros nos gusta decir y que hay un estudio que hicimos internamente es que básicamente después de la pandemia, los viajes se convirtió, por así decirlo, en un ítem dentro de la canasta básica de las familias. Entonces, ahora si antes el viaje se miraba como un lujo, ahora el viaje se ve como parte de la vida. La gente quiere conocer, quiere viajar, quiere compartir, quiere ampliar su horizonte. En América Latina tenemos, solo para que se hagan una idea, operamos en 16 países, en 18 ciudades. Las únicas dos ciudades donde tenemos dos operaciones es Ecuador, Quito y Guayaquil, y en Brasil, Río de Janeiro, Sao Paulo. ¿Qué mercados tenemos más de dos vuelos o tres vuelos? Por ejemplo, México, tenemos consolidados de 2022 tres vuelos diarios. ¿Tres? Tres, tres vuelos diarios. Colombia es otro mercado al que le estamos, como Iberia, apostando mucho. Con la demanda nosotros, el 2010, 2022, terminamos más o menos recuperando el 95% de la capacidad total que teníamos pre-pandemia, y ahorita en el 2023 estamos operando 105%. Sí, precisamente lo que veníamos hablando también con Roberto. Vemos la tendencia hacia la alza este año hasta el corte, precisamente el domingo, que para nosotros, para los privados fue el último día, exactamente, gracias, Moisés. Recibimos alrededor de 102.055 visitantes internacionales, de los cuales los principales mercados han sido Guatemala, Estados Unidos, Honduras y otros países. Así que eso es bien importante decirlo. Antes no nos sucedía esto en Semana Santa. Es decir, ya de otros países, tanto de Sudamérica como de Europa, están viniendo para pasar su vacación de Semana Santa aquí en El Salvador. Haciendo un encadenamiento con lo que hemos venido hablando en los minutos anteriores, en la primera parte de Frente a Frente, ahí va a existir un requisito de visa o de permiso, no sé cuál será la palabra adecuada, para ingresar a Europa, sobre todo que mucha gente de aquí viaja vía España, al resto de los países europeos. ¿Este ha sido confirmado que entra en vigencia en noviembre? Correcto. ¿Es confirmado? Bueno, hasta ahorita esa es la información que tenemos. Esa se va a llamar ETS, así como el mismo formato que ocupan los europeos para entrar a Estados Unidos, que se llama ESTA. Es una autorización electrónica. Es la manera de que ahora Europa va a poder seleccionar a sus visitantes, porque ahorita, como está la situación, cualquier persona con antecedentes puede entrar. En cambio, ya con este nuevo control de autorización de ingreso, se van a dar el lujo de poder seleccionar, como decimos aquí, el derecho de admisión. ¿Será que existe alguna conexión o vaciado de datos de autoridades locales hacia los gobiernos de Europa para que se pueda chequear a través de este sistema si alguien tiene antecedentes penales? Es obvio pensar que sí. Claro. Por eso es que se están tomando el tiempo, porque están enlazando, ¿verdad? Todos los sistemas. Todos los sistemas. Acuérdese que ahora la tecnología les permite a ellos rápidamente accesar a la información de cualquier persona. Entonces, basta con que usted google el nombre de alguien y usted puede saber qué información va a recoger de esa persona. Entonces, ahora con este sistema electrónico se están conectando a la base de datos que manejan ya a nivel mundial. Porque va a ser para todas las personas de América, de Estados Unidos hacia abajo. Ah, es para toda América, no es únicamente para países centroamericanos o el nuestro, específicamente. Sí, mucha gente cree que es con dedicatoria El Salvador. Para El Salvador, no es así. No, no, no. Es para todas las personas de América. Lo que pasa es que quieren tener ese privilegio de seleccionar a las personas que están visitando. Por eso yo siempre le digo a la gente, aplicar todo el mundo puede aplicar. El asunto es que se la den. Es calificar, el secreto es calificar. Ok, sáquenme una duda. Y solo por recorrer el proceso, visa por primera vez. ¿Se paga o se llena la solicitud o no importa el orden? Bueno, nosotros lo que hacemos primero es el pago. ¿Por qué el pago? Porque el pago nos permite seleccionar en el calendario mi cita, mi día y hora de entrevista. Porque se nos abre una ventana donde dice, ok, están disponibles estos días y estas horas. Entonces, quien escoge el día y la hora es usted. Ya cuando tenemos seleccionado el día y la hora, ya tenemos reservado, ya pagamos, ya tenemos reservado la fecha. A la cita, ya nos dedicamos a llenar el formulario. Pero, mucha gente no sabe que al formulario se le pueden hacer modificaciones después. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando llega a llenar, no dice que tiene un familiar ilegal en Estados Unidos. Pero conforme la asesoría o conforme se arrepintió y le dijeron los vecinos o los amigos, largaste, mirá, tenía que haber dicho, tenía que ponerlo. Después llega y dice, mire, yo quiero hacer una corrección en el formulario. Porque sí tengo un hermano que vive allá y no lo puse. O los papás les pasa mucho con los hijos. Sí, mire, tengo un hijo allá y mejor lo voy a poner. Sí, se puede modificar. Sí, se puede modificar, pero todo eso queda registrado porque ya mandamos el primero.